Xelona Bell es una empresa 100% mexicana. Inicia el 20 de septiembre del 2008 con el principal objetivo de impulsar tus sueños. Ponemos a tu alcance un plan de negocios justo y sencillo de desarrollar, productos de extractos naturales de alta calidad, retos e incentivos constantes, pero sobre todo, ofrecemos un estilo de vida. Queremos que miles de seres vivan en plenitud, con un equilibrio físico, económico y emocional. Que vivan en un camino de luz y abundancia, lo que solo con una libertad financiera y una libertad de tiempo se pueden lograr. Nace de la inquietud de dos personas que desarrollaron el negocio multinivel durante más de 25 años, cosechando numerosos éxitos y victorias a lo largo de dicho plazo. Silvia Cázares y Sergio Hernández son los directores de este proyecto, el cual siempre ha sido acompañado por los valores humanos que se implementan como filosofía de vida. Hemos crecido a pasos agigantados. Contribuimos con la transformación de miles de familias que hoy en día viven en plenitud. La intensidad de la luz de Xelona Bell se hace siempre notar. Desde su nacimiento ha rebasado siempre las expectativas mes con mes. Hemos sido incluidos en diversas ocasiones en la revista Entrepreneur, la cual nos mencionó como una de las 1,500 mejores empresas en México, así como una de las 250 mejores oportunidades de negocio desde casa. La revista Forbes reconoce a Xelona Bell como una de las 30 promesas de negocios y dentro de ellas como una de las 3 de más alto emprendimiento. Esto nos posiciona como una excelente oportunidad de negocio. Celebrar para vivir, frase que vivenciamos cada año en el festejo de nuestro aniversario en compañía de nuestros líderes ganadores, amenizado por talentosos y reconocidos artistas, teniendo importantes sedes como el Centro de Convenciones en Querétaro y el majestuoso Auditorio Telmex. En la actualidad, Xelona Bell se consolida como una empresa de oportunidades, contando con más de 200,000 afiliados y un gran equipo de colaboradores que en conjunto trabajan para ofrecer un producto y un servicio de calidad. Xelona Bell premia el esfuerzo de sus afiliados con incentivos que vale la pena mencionar, tales como automóviles último modelo, viajes al extranjero, cruceros, bonos en efectivo, producto y más. Atrévete a cumplir tus sueños. Te esperamos en Xelona Bell. ¡Gracias!